La entrada de la fotografía digital para mí fue un trama completo como creo que para muchos fotógrafos que trabajábamos con cámaras análogas y trabajo la fotografía lo menos posible y de una manera casi análoga o sea que las funciones de la cámara digital son únicamente tres variables que son las mismas de la cámara análoga y realmente no me siento muy a gusto con ella a pesar de que lógicamente las posibilidades de la cámara digital son maravillosas incluso las del celular porque uno puede editar enseguida la foto por ejemplo pero no la considero como arte final, como una herramienta real del arte me ayuda como a definir más bien como ideas y es también una herramienta que yo consideraría cercana más al dibujo que a la imagen en sí La fotografía ha sido para mí como una determinante desde un autorretrato que está en el libro de Natalia Gutiérrez que hice siendo muy joven con la cámara de uno de la COAG de mi viejo que tuve que aprender a manejarla solo porque yo no había tenido clases de fotografía y he hecho fotos con cámaras de cajón entonces me di cuenta que podía hacer exposiciones largas y se me ocurrió hacerme unos autorretratos uno de ellos con luz de luna que yo creo que fue uno de los momentos que yo recuerdo como más exaltados en cualquier obra que yo haya hecho o sea que fue como un estado subliminal porque presentía que estaba haciendo algo innovador yo no tenía referencia tampoco de la fotografía experimental de Man Ray ni nada yo era apenas un estudiante de primer semestre de arquitectura y ese autorretrato sigue siendo como una de las imágenes que yo aprecio más la idea generadora de todo mi trabajo fue como responder a las incongruencias que yo encontraba frente a las diferencias que tenía con lo normativo una de ellas era la orientación sexual otra era mi origen campesino y otra también como la emergencia de clase que se dio en dos generaciones y yo pensaba que desde el colegio que estas diferencias eran definitivas en mi vida y que me definían entonces empecé por ellas entonces yo decidí voy a poner el dedo en la llaga y yo voy a hablar de las diferencias que yo tengo con lo normativo y ese ha sido como todo mi planteamiento si lo veo después de 50 años de trabajo pienso que sigue siendo el planteamiento de base de mi trabajo y yo trabajé o he trabajado sin autopresiones yo he tratado de que las cosas fluyan yo sé que hay un común denominador que es lo personal lo subjetivo y mis relaciones con el medio también y he dejado que salgan y en estos años a partir de las charlas con Natalia Gutiérrez en este libro de la retrospectiva con Ignacio Roca y ahora más recientemente con las charlas que he dado en los talleres como tutor en los talleres de flora como que he concluido que sí, que todo ha sido eso como las tres diferencias tres bloques y ahí puedo inscribir muchísimo de toda mi obra entonces me parece que sí hay un libro conductor aunque también entiendo y sería muy bueno que los artistas jóvenes entendieran eso que hay que dejar que el agua fluya aunque salpique porque muchas veces muchas veces algunas de las obras no tienen resonancia o son intentos fallidos pero puede que más adelante las pueda uno retomar y así ha sido creo que ya queda queda una conciencia en el mundo del arte de que hay que trabajar por Colombia de que hay que mirar Colombia se está haciendo mucho arte sofisticado y formalista muchísimo, muchísimo pero también hay gente que está mirando jóvenes artistas que siguen mirando la realidad yo creo que es muy importante que se mantenga esto porque estamos construyendo este país se está construyendo y no tenemos identidad los coloreados no tenemos identidad y yo creo que el arte puede hacer eso puede ayudar muchísimo yo creo que yo quería estudiar arte desde niño yo pensé que yo iba a ser artista y tuve también mucho mucho estímulo de parte de mi familia de mi padre que nos me colocó me puso profesores de pintura etcétera etcétera pero ya cuando salía de bachillerato pues es que no era no era viable ser artista en esos momentos pues si uno era artista podía ser arquitecto entonces bueno entonces yo fui arquitecto además mi papá construía entonces pues era perfecto que yo fuera arquitecto había construido mucho entonces bueno la disciplina no fue no era esa disciplina yo creo que no tanto la disciplina sino la orientación que tenía la enseñanza de la arquitectura en ese momento que era puramente funcionalista y yo pensaba que era demasiado constreñida que uno no podía hacer una línea una línea curva porque le preguntaban por qué y yo creo que pues que la arquitectura en ese momento es mucho más libre porque son espacios que tienen que ser agradables no tienen que ser todo cajas y eso me movió a retirarme realmente si yo pienso decir que si ha habido un adelanto en la conciencia humana yo creo en aceptar cosas diferentes y se está valorando también lo diferente y el arte es un arte como en la base del arte está sorprender por hacer cosas diferentes alguien decía que el arte sigue siendo lo mismo porque siempre tiene que ser diferente y eso es muy claro